Hola a todos, soy Oscar Jack y hoy te traigo los 20 trucos caseros más espectaculares que sé que darán la vida mucho más fácil. Número 20. Para que los cerillos sean a prueba de agua, untalos con esmalte y verás que así se mojen, seguirán encendiendo igual. Número 19. Si tienes unas chancletas resbaladizas, solo ponle unas líneas de silicona caliente y verás cómo funciona como un antideslizante. Número 18. Si necesitas una vela y no la tienes, coge una crayola que tenga una etiqueta y enciéndela, te sacará de un apuro. Número 17. Si necesitas enfriar de afán una cerveza o lo que sea, envuélvela en una servilleta mojada, métela al congelador y verás que se enfría mucho más rápido. Número 16. Para quitar las rayaduras de la pantalla del celular, solo unta con crema dental, espársela con cuidado de no untar las entradas del dispositivo, luego limpia con un paño seco y verás que queda como nuevo. Número 15. Para las rayaduras en la madera, lo mejor es un poco de aceite de almendras con bicarbonato, aplica esta pasta en tus muebles, deja actuar por 10 minutos, luego límpialo. Repite este proceso a los 5 días y verás los resultados. Número 14. Si te quedaste con una sola batería, haz un filtro imitando el grosor de una batería con papel aluminio y colócala reemplazando en la otra pila, no dura mucho tiempo pero te sacará el apuro. Número 13. Consigo un atomizador, una jeringa y un limón, sacamos el atomizador de la botella, la colocamos en la jeringa, en la parte superior, la introducimos en el limón y así tendremos un spray de limón. Número 12. Si necesitas pegamento en cualquier momento, coloca cilejona caliente en varios cerillos, guárdalos y si vas a un lugar donde no hay electricidad, simplemente enciende el cerillo y así puedes pegar cualquier cosa. Número 11. Para encender una fogata fácil y rápido, utiliza maicitos o tortillas de maíz, enciéndelos y te harás de cuenta que prenden mejor que el carbón. Número 10. Para impermeabilizar tus zapatos, solo frótalos por todo lado con vaselina y listo. Número 9. Para quitar el chicle de tu ropa o de tu cabello, frótalo con hielo hasta que se endurezca y despégalo. Número 8. Si pones tu celular en modo avión, se cargará el doble de rápido. Número 7. Llena botellas a la mitad de agua, échalas al congelador y así siempre llevarás agua helada contigo. Número 6. Para sacar un corcho o algún objeto de una botella sin romperla, introduce una bolsa, muévale hasta que el objeto caiga dentro de ella, y luego lo único que tienes es que jalar y listo. Número 5. Destapa tu lavaplatos echando bicarbonato y vinagre rojo y cuando ya no haya espuma, enjuagas y listo. Número 4. Con un elástico, dejarás el exceso de pintura en él y no la desperdiciarás. Número 3. Cuando vayas a hervir huevos, échale una cucharadita de bicarbonato y verás como la cáscara se desprenderá mucho más fácil. Número 2. Para afilar tus tijeras, coge un pedazo de papel aluminio, dóblalo en cuatro partes, córtalo en muchos pedazos y verás como el filo de tu tijera quedará como nuevo. Número 1. Si está más grande el orificio que el tornillo, simplemente introduce un palillo de dientes, atornilla y asunto arreglado. Gracias mis parceritos y mis lindas y hermosas princesitas por mirar este video hasta el final. Por eso quiero mandar unos saludos muy especiales a Gracias por suscribirte, por darle like y porque sé que lo compartiste. Y si quieres que te salude, solamente déjamelo saber en el último video. Te hablo Oscar Jack y nos vemos hasta la próxima. ¡SUSCRÍBETE! ¡SUSCRÍBETE! ¡ morename! Gracias.